Muy buenas emprendedores, en este vídeo vamos a hablar de un libro que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Tengo que decirlo, sé que está muy de moda, sé que mucha gente lo está leyendo, hay gente que opina una cosa, hay gente que opina otra. A mí personalmente me ha cambiado la vida, se ha marcado un antes y un después en el momento que lo leí. Y es este, Hábitos Atómicos, de James Clear. Es un libro que si lo lees detenidamente y lo acabas entendiendo, porque una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo, te cambia la vida, o sea, te cambia la vida. Es unos conceptos que te aumentan la productividad, te ayudan a pensar todos los procesos de una forma que antes no los entendías. Y es por eso que he creado una lista con los conceptos del libro que más me han gustado, los tengo aquí apuntados para que no se me olvide ninguno, y vamos a estar haciendo un pequeño repaso para que os enteréis de todo lo que es el libro en apenas unos minutos. Lo tengo aquí todo resumido. Aún así, he de decir, sé que está muy de moda y por eso os recomiendo que os lo leáis. Leeros el libro nunca va a ser lo mismo que yo os lo resuma y que os lo leáis vosotros. Pero bueno, si no te apetece leértelo o no quieres o simplemente quieres tener una pequeña percepción para ver qué hay dentro, te recomiendo que te quedes, no solo porque aquí te voy a hacer el resumen, sino porque al final del vídeo vamos a regalar unos cuantos libros de hábitos atómicos. Pues vamos allá, vamos con el primer concepto que me gustó del libro, que dice así. Ser un 1% mejor cada día te hará como mínimo 36 veces mejor a final de año. Si es un 1% es un 365%, si cada 100% es una vez mejor pues es como 3,6 veces, ¿vale? Pero el libro habla de 36 veces porque dice que una vez creces es exponencial el crecimiento. Es decir, creces un 1% el primer día pero luego seguramente crezcas mucho más. Si lo podéis leer el libro os lo recomiendo porque va a estar mucho mejor, pero vamos, en definitiva dice eso y explica con un ejemplo como el equipo de ciclismo de Reino Unido no ganaba ninguna competición entre una nueva junta directiva, un nuevo equipo y propuso la teoría, la famosa teoría que explica en el libro James Clear de mejorar un 1% todos los aspectos de cada ciclista al día. Es decir, reducir un 1% el peso de la bici, hacer que el freno frene un 1% mejor, que el pedal sea un 1% base aerodinámico. Todo eso un 1% diario, ¿vale? En 4 años eran los campeones del mundo. En 4 años, ¿vale? En 4 años consiguieron de no ganar nada a ser campeones del mundo, ¿vale? De todas formas se lo explicó más en profundidad en el libro. En definitiva, y enlazo con el siguiente punto, que es este. No infravalorar, perdón, el poder de las pequeñas acciones, ¿vale? Lo explica con una teoría muy buena que se llama la meseta del potencial latente. Hay veces que pensamos que no estamos creciendo. Y a lo mejor te da pereza, voy a poner mi caso, ¿no? No subo una foto total para ahora una foto que no suba. Tampoco creo que se cabe el mundo por no subir una foto. Sin embargo, no te das cuenta que no es esa foto lo que te va a hacer cambiar tu estilo de vida o ser mejor persona o crecer y llegar al éxito o lo que esperes. Sino que es la suma de muchos pequeños días que has subido una foto que no querías subir lo que te va a hacer tener éxito, ¿vale? Por eso él lo explica como la meseta del potencial latente. Es una meseta que de repente llega a un punto donde se hace exponencial y realmente nunca hubiese llegado ese crecimiento si no hubiese habido unos días previos donde lo has estado sin apenas ver crecimiento, ¿vale? Entonces, cuando entiendes, ojo, al loro de esta frase que esta ya la añado yo porque me gusta mucho, también la ley del libro. Cuando entiendes el potencial de las pequeñas acciones es cuando cambia tu vida. Es decir, muchas veces, esto lo habéis escuchado mil veces. Sí, bueno, un granito cada día, un granito cada día. Esto lo hemos escuchado todos. Pero de escucharlo a entenderlo y aplicarlo hay un mundo. Entonces, cuando entiendes el potencial que tienen las pequeñas acciones es cuando tu vida cambia radicalmente. Cuando entiendes el valor que hay detrás de esa pequeña acción, ¿vale? Es un consejo que os doy. Y ahora sí, encararamos con la tercera. Para mejorar, no hay que fijar nuevas metas, sino mejorar procesos o sistemas. ¿A dónde voy con esto? Muchas veces dices, venga, mi meta es facturar 10.000 euros al año. Vamos a poner, por lo que sea. O 15.000 o 20.000, la que sea, da igual. Y no llegas y cambias la meta. La meta tienes que mantenerla. Seguramente por lo que no haya llegado es por el proceso de llegar hasta la meta. Hay una frase muy buena que está bien en el libro y es que un corredor como Usain Bolt y los siete restantes que corren con él comparten la misma meta. Sin embargo, ¿por qué gana Usain Bolt? Todos tienen la misma meta. Pues porque él tiene un distinto proceso. Su proceso de llegar hasta la meta es distinto. Es más rápido, ha entrenado más, corre más, es más alto, lo que sea. Pero no cambies la meta, cambia el proceso. La meta está bien, es el proceso lo que tienes que cambiar. Cuando entiendes esto, realmente te cambia la vida, ¿vale? Si además lo vas juntando con todos los consejos que os voy a ir dando, es la suma de todos los que te hace tener una percepción, perdón, mucho más cenital, digamos, de cualquier asunto que plantees en tu vida. Vamos con el cuarto. Por lo tanto, la manera más efectiva de cambiar los hábitos no es centrarte en lo que quieres lograr, sino en quién te quieres convertir. Es que ojo a las frases porque son buenísimas. La mejor manera de cambiar un hábito a mejor en tu vida no es decir, tengo que salir a correr todas las mañanas, ¿vale? O sea, no es la mejor, centrarte en lo que quieres lograr, se refiere al punto de tengo que salir a correr y solo te centras en que tengo que salir a correr, tengo que salir a correr. La forma más efectiva es, quiero ser un deportista. Cuando piensas como un deportista, no es un esfuerzo salir a correr. Tienes que cambiar tu manera de ser, no tu manera de actuar. Cuando entiendes eso, también te cambia la vida. O sea, tienes que darle prioridad a en qué te quieres convertir antes de qué quieres lograr, ¿vale? Porque si te conviertes en lo que quieres ser, acabarás siendo o acabarás teniendo lo que quieres lograr. En el libro también lo explica de una forma muy buena que dice que cuando te plantees una situación distinta, una situación nueva, digas, ¿qué haría una persona, en este caso, deportista, en esta situación? ¿Saldría a correr? ¿Comería helado? ¿Comería pizza? ¿O arroz con pollo y además se iría a entrenar? Cuando piensas en esa persona idónea, esa persona idílica que tú tienes en tu mente, tiendes a idealizarla, tiendes a, digamos, sobrevalorarla, tiendes a pensar que es mejor de lo que es. Entonces, el hecho de pensar, ¿qué haría una persona perfecta en esta situación? ¿Vale? Es lo que te va a dar la respuesta de lo que tienes que hacer tú, ¿vale? De quién tienes que ser, en quién te tienes que convertir. Vamos con el siguiente. Este lo había dejado para el final porque es el resumen del libro, digamos, y es, bueno, lo voy a tocar muy por encima para no hacerle demasiado spoiler al que se lo quiera leer, pero también es muy potente, aunque vamos a verlo desde un punto de vista cenital, no vamos a entrar muy al grano tampoco. Para desarrollar un nuevo hábito, primero, tienes que hacerlo obvio. Segundo, tienes que hacerlo atractivo. Segundo, tercero, tienes que hacerlo sencillo. Y cuarto, tienes que hacerlo satisfactorio. Son los cuatro puntos que luego son los que se desarrollan en profundidad durante el libro, que ahí ya no voy a entrar porque ahí ya quien se lo quiera leer que se lo lea, pero bueno, se resumen fácilmente. O sea, si tú lo lees, se entiende fácil. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Y eso es para crear un nuevo hábito, pero es que también te explica cómo puedes deshacer un mal hábito, que es, en vez de hacerlo obvio, ocultarlo. En vez de hacerlo atractivo, hacerlo desagradable. En vez de hacerlo sencillo, hacerlo difícil. Y en vez de hacerlo satisfactorio, pues que la recompensa sea una mierda o que sea inexistente. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar más en detalle porque quiero explicar qué puedes hacer para ganar este libro de hábitos atómicos. Como ya sabéis muchos de los que me seguís, ya somos más de 272.000 seguidores en todas las redes sociales, hemos sacado Club Majestic, el primer club de emprendedores en habla hispana. Ahí estamos todos los emprendedores. Hay formaciones, cursos, entrevistas a emprendedores, podcast exclusivo, eventos exclusivos, directos exclusivos, todo eso y mucho más por 9,99 euros al mes. ¿Vale? Es como Netflix. Tú pagas mes a mes, no hay ningún tipo de permanencia, te suscribes y tienes acceso a un montón de ventajas, de formaciones, de cursos, todo relacionado con el mundo del emprendimiento. ¿Por qué digo esto? Cada semana sorteamos un libro. Y hábitos atómicos va a ser el que sorteemos durante las próximas cuatro semanas. De hecho, mirad, vamos a sortear dos por semana, ocho en total. Y lo vamos a hacer solo entre los suscriptores de Club Majestic, como hemos venido haciendo hasta ahora. Hemos sorteado ya muchos libros, hemos hecho entrevistas a emprendedores, todo el panorama hispanohablante. O sea, llevamos ya una trayectoria. Y vamos a estar sorteando ocho libros de hábitos atómicos, solo para los suscriptores del club. ¿Vale? Os lo estaré dejando por abajo en la descripción para que le echéis un ojo. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el resumen. Es un libro que yo recomiendo encarecidamente porque a mí me ha cambiado la vida. Y bueno, como siempre os digo, un saludo a todos los emprendedores y ojalá y veros dentro del club. Un saludo.